Y con todo cariño, mi flamenca uchicina, para Tocache, Juan Puy, Bellavista, Zapozoa, Dingo María, y toda la selva peruana, ay, 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 búscame, si me quieres encontrar, me andará, en el lugar, donde juntos conjugamos el verbo amar, Y nuestro amor, renacerá, ya verás, con tus besos hoy el sol más brillará, espero yo, más no puedo soportar la soledad, querido amor, no puedo más, Búscame, mi amor, que desespero, lejos yo sin ti de pena muero, solo sin tus besos me condeno, porque te amo, porque te amo. Y con los de externe uchiza, el sabor, llegó. Búscame, si tú quieres solamente voy a hablar, puede ser, por capricho me des tanta soledad, Y nuestro amor, renacerá, ya verás, con tus besos hoy el sol más brillará, espero amor, más no puedo soportar la soledad, querido amor, no puedo más. Búscame, mi amor, que desespero, lejos yo sin ti de pena muero, solo sin tus besos me condeno, porque te amo, porque te amo. Búscame, mi amor, que desespero, lejos yo sin ti de pena muero, solo sin tus besos me condeno, porque te amo, porque te amo. Búscame, mi amor, que desespero, lejos yo sin ti de pena muero, solo sin tus besos me condeno, porque te amo. Búscame, mi amor, que desespero, lejos yo sin ti de pena muero, solo 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 sin ti de pena muero. Gracias.